En la mañana de este martes 13 de abril ocurrió un accidente férreo entre la vía Barranco Bermeja y Puerto Berrío. Un ferroguz que cubre esta ruta se descarriló debido a un bulto de arena que dejaron sobre los rieles. Por fortuna, este medio de transporte no llevaba pasajeros. El ferroguz no presentó mayor daños en el vehículo. Las entidades hacen el llamado a la comunidad para que tengan precaución y conciencia de no dejar ningún recipiente que pueda ocasionar un accidente a futuro. Gracias.